Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Mañana empiezo. Temporada 3. Episodio 7. La dieta de la longevidad. Uy, mira esta, qué mona va. Uy, qué botas tan monas. Le pregunto que dónde se las ha comprado, no, qué corte. ¿Qué está leyendo? La dieta de la longevidad. Ay, que yo creo que me ha pillado. Si es que no se puede ser tan cotilla, Claudia, hija, de verdad. Voy a disimular. Comer bien para vivir sano hasta los 110 años. Uy, qué interesante. 300.000 ejemplares vendidos. Este me lo compro yo, vamos. Ahora mismo, en cuanto salga del metro... Uy, esto lo tengo que buscar yo. A ver, Walter Longo. La dieta de la longevidad. Anda, pero si firma ejemplares mañana en el centro comercial, Uy, allí que me planto. A ver si con la excusa de que me lo firme puedo preguntarle. Mira que no soy yo nada fenómeno fan, pero es que esto, de la dieta de la longevidad, 110 años, no sé. Anda, pero si viene con traductora y todo. Uy, pues mejor que mejor. Informamos a nuestros clientes que el autor Walter Longo estará firmando ejemplares de su libro en la planta 7. ¿Perdona? ¿Perdona? Ay, qué río, cuánta gente, madre mía. Oye, una cosa solo. Yo es que estoy un poco alucinada con esto de los 110 años, ¿no? ¿Eres un poquito optimista? No, realmente no. Las dos personas a las que yo he hecho seguimiento en los últimos años en Italia, tenían 110 y 117 años, y eran gente con mucha salud, recordaban todo. Y uno de ellos es de mi ciudad natal. O sea que, yo no creo que sea... Si alguien de mi propia ciudad tiene 110 años, pues bueno, yo creo que puede haber otra gente, puede haber más gente que llegue a esa edad. ¿Pero y qué comía esta gente? Bueno, los datos científicos, evidentemente hemos hecho muchos estudios científicos, y en cuanto a la dieta cotidiana, muy sorprendentemente quizá, quizá sorprenda que en la pequeña ciudad de donde vienen mis padres, la gente mayor, los ancianos, hacían, precisamente comían de la forma más adecuada para vivir mucho. Walter Longo es bioquímico. La revista Time le ha calificado como un gurú de la longevidad. Asegura que la genética es el factor más determinante de la longevidad, pero una buena alimentación no solo nos puede ayudar a vivir más años, también puede prevenir e incluso curar determinadas enfermedades. Walter Longo se trasladó a los lugares del mundo con más personas centenarias para estudiar sus hábitos y su dieta. La isla de Okinawa, Loma Linda en California, Calabria, Cerdeña, Costa Rica y Grecia. ¿Qué tienen en común? Una alimentación basada en los vegetales, muchos frutos secos, carbohidratos complejos y derivados de las legumbres, un poco de pescado, pocas proteínas y pocos azúcares. El extremo contrario lo encontramos en Estados Unidos, que en ese sentido es un país de contrastes. Bueno, es de contraste, existe, bueno, pues como vemos hoy con el nuevo presidente, hay grupos muy dispares en la sociedad americana y esto ocurre también en cuanto a la alimentación y la dieta. De forma que en el Midwest, en el Medio Oeste, en Texas, en San Antonio, por ejemplo, es donde el mayor centro de obesidad hay, a su vez os hay, mientras que en Los Ángeles, en Los Ángeles Occidental, tenemos esa meca de la salud, del yoga, etc. O sea que en Estados Unidos existen los dos extremos. ¿Y en Europa? Y creo que, sin embargo, Europa se encuentra más en una zona central. Sobre todo, a medida que vamos del norte a sur, la alimentación va mejorando la dieta. Con todo ello, ha escrito el libro La dieta de la longevidad. Dieta vegetariana, pescetariana. La dieta de la longevidad debe acercarse lo máximo posible al 100% de productos vegetales y pescado, limitando el consumo de este último a dos o tres veces semanales y evitando los pescados con alto contenido en mercurio. La fuente ideal de proteína debe ser vegetal, como las legumbres y el pescado. El pescado es la segunda fuente buena. Comer un par de veces pescado a la semana es bueno. Otra de las claves de su dieta es dejar de tomar leche de vaca. Fundamentalmente, yo creo que no hay que tomar leche de vaca. Y sí que hablo. Bueno, esto lo hemos visto en distintos lugares donde hay mucha longevidad. Es decir, la gente toma más bien leche de cabra, queso de cabra. Además, hay que tener en cuenta que están todas las hormonas que se dan a las vacas. Los antibióticos que se dan a las vacas. Todo eso en conjunto probablemente es lo que esté dando lugar a estos problemas. Reducir en lo posible las grasas y los llamados azúcares malos. El azúcar, evidentemente, es una fuente vacía de calorías. Es mucho mejor, por tanto, comer vegetales, verduras, que también contienen carbohidratos y minimizan los azúcares. Pero cierta cantidad de azúcar está bien. Nuestro cerebro necesita azúcar para funcionar, siempre. O sea, que la idea de que el azúcar es bueno es una idea un poco ingenua. Lo que sí que es malo es comer demasiada cantidad de azúcar. Entonces, eso, claro, genera obesidad. Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Y es ahí donde surgen los problemas. ¿Y qué tipo de azúcar es preferible consumir? Bueno, eso es un poquito más complejo. El azúcar moreno quizás sea mejor. Estamos hablando de cantidades pequeñas. Estamos hablando de algunos gramos. Como mucho 10 gramos al día. No debe superarse esa cantidad. Luego también hay que tener en cuenta que también hay azúcar en las frutas. Aumentar las grasas buenas y los carbohidratos complejos. Grasas saludables como el aceite de oliva. Esto encaja bien con los datos científicos que se tienen. Fundamentalmente lo que nosotros decimos es que las proteínas y los azúcares lo aceleran el envejecimiento. Y alimentos como el aceite de oliva limitan ese envejecimiento. Si hay un nivel limitado, pueden ser una de las buenas fuentes de calorías. Los frutos secos también se incluyeron en el estudio que se realizó en España. Y claramente, si uno va por todas partes del mundo, las poblaciones que son más lojevas consumen bastantes frutos secos. En Sardinia, en Calabria, en Grecia, en Okinawa. Y por tanto, creo que los frutos secos son una fuente muy saludable de grasas saludables y de calorías. Y también es eso importante porque en el libro, el error que comete mucha gente es recomendar cosas que son muy restrictivas y que eso luego lleva a la malnutrición. O sea que no se logra nada ni se consigue nada si la gente tiene una dieta más saludable pero resulta que están malnutridos. Comer escogiendo los ingredientes adecuados de entre los que comían nuestros antepasados. Walter Longo recomienda también hacer dos comidas diarias más una merienda, ya que asegura que lo de comer cinco veces al día es un invento. Reducir las horas del día en que se come y no comer durante tres o cuatro horas antes de acostarse. Y por último, practicar periódicamente el ayuno. Lo que sí que nosotros recomendamos son los ayunos periódicos. Y sobre todo, tener un grado de ayuno que simule el ayuno, es decir, no es un ayuno total. ¿Cuáles son los efectos del ayuno en el organismo? Los efectos son variados. Reducen el colesterol, reducen los triglicéridos, la presión arterial. Reducen los factores de riesgo para cardiopatías, también para desarrollar cáncer. Todos estos factores se reducen. Y además tiene un efecto rejuvenecedor en el organismo. La longevidad también está determinada por la forma en que llevamos a cabo el ejercicio físico. Las opciones son... 1. Caminata veloz una vez al día. A veces basta con reprogramar nuestra rutina y cambiar el coche por las zapatillas. 2. Bici, carrera o natación. 30 o 40 minutos en días alternos y dos horas durante el fin de semana. El ritmo debería ser el que nos permita empezar a sudar al cabo de 10 minutos. 3. Ejercicio muscular. Aunque Libra asegura que las proteínas no son tan determinantes a la hora de generar masa muscular, sí cree que cada deportista tiene que adaptar su alimentación al tipo de actividad que realiza. De forma que lo que yo siempre recomiendo a los deportistas es que se acerquen lo más posible a la recomendación proteica, de ingesta proteica, y si uno empieza a perder masa muscular, entonces que la incrementen un poco. Lo suficiente justo para estar al nivel que quieren estar. Hoy, en Me voy a comer el mundo, Tokio. Satomi, ¿puedo curiosear tu nevera? Sí. A ver. Es Nori. Nori, alga Nori, ¿no? Sí. Hola, Ana. ¿Qué tal? Sí. Sí, 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 lo estoy viendo. Claro, ¿no lo ves? Si es que los japoneses son súper longevos. ¿Esto es leche también? Leche de soja. Claro, si es lo que te dije. Hombre, los japoneses, que son súper longevos, siempre están tomando verduras y pescado. Hombre, pues yo tomo verdura, pero no toda la que debería, Ana, la verdad. Y carne y azúcar, pues mucha más de la que tendría que tomar. Eso está claro. ¿Qué? No me voy a machacar ya. O sea, ya he hecho todas las dietas del mundo, ahora no me voy a volver loca. Hombre. Es que estamos acostumbrados a eso. Y tampoco me lo he planteado nunca. Bueno, a ver, que yo 110 años tampoco tengo claro que quiera vivir, ¿eh? Las cosas como son. Imagínate yo con 110 años, soy pesada ahora, imagínate con 110. Sí, lo del ejercicio lo cumplo. Oye, Ana, que llevo un año súper concienciada con el asunto, ¿eh? Esas son anchoas. Esas son anchoas. Ahora lo de los ayunos lo veo más difícil, ¿eh? Yo es que esto, ay, me entra un amargor y una amargura. Deja de pensar en no comer, por Dios. No, yo ayuno no voy a hacer, Ana. Bueno, voy a echar un ojo a los menús del libro. Si me cuadra, los adapto un poquito, que tienen muy buena pinta. Y sí, sí, mañana empiezo. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast. ¡Gracias!